El sector de la economía social y solidaria en principio representa casi el 10% del PBI nacional y sin embargo, por una cuestión del proceso que vivió nuestro país en los últimos 30 años de historia, la mayoría de las experiencias que están en este sector no tienen espacio en los medios de comunicación. Nosotros un poco nacimos con la idea de poder empezar a visibilizar estas experiencias y que empiecen a ser partícipes como actores dentro de lo que es la economía nacional en general. Este acuerdo con TELAM nos posibilita ampliar todas las noticias que generamos del sector de la economía social y solidaria todos los días, ampliarla o triplicarla o quizás cuatriplicarla en el sentido de la capacidad de difusión y hacer que lleguen a todo el país. Creímos que era estratégico poder empezar a comunicar todo esto con un profesionalismo de agencia de noticias que pudiera darle a los medios más grandes la posibilidad de nutrirse de esta información y a todos los medios que existen en el país, aunque sean chiquitos o medianos o de alcance local, también la posibilidad de contar esto para que todos los argentinos nos enteremos de lo que es la economía social hoy. Y en ese sentido, TELAM creo que es el aliado estratégico, por así decirlo, de esta iniciativa comunicacional que estamos emprendiendo para la economía social. La gran llegada que tiene TELAM y sobre todo la política de federalizar la información y de no hacerla llegar solamente a los pocos medios grandes o los más poderosos, sino de romper con ese cerco que en la Argentina venimos tratando de hacer hace varios años y que se consolidó, creo, con la sanción de la nueva ley de medios. Y creemos que el Estado Nacional, a través de Néstor y de la Presidenta Cristina Fernández, han impulsado el hecho de superar los viejos programas sociales, los que eran los planes de trabajar y los distintos programas vinculados a un subsidio de subsistencia para los sectores más vulnerables, a pasar a desarrollar proyectos claros de economía social, de generación de fuentes de trabajo, como es el programa Argentina Trabaja, como son los proyectos productivos, como son las bancas sociales, y proyectos en líneas generales, que lo que hacen es fortalecer un sector, como decían recién de la agencia En Sol, fortalecer a un sector que existió siempre en nuestro país, que es importante porque genera muchas fuentes de trabajo. Y desde la comunicación, de hecho lo puedo decir con mi experiencia personal, siempre entendimos que el hecho de generar cooperativas es una buena herramienta para desarrollar nuestra profesión, y bueno, este paso que damos tiene que ver con esto, de promover la economía social y darle también espacio desde la agencia a sectores como son ustedes, como es la agencia En Sol, que lo que hace es promover desde el periodismo, desde la comunicación, todo lo que tiene que ver con la economía social.